Hola que tal peixiños bueno el vídeo de hoy va a tratar de cómo hacer una decoración navideña aprovechando todas las consentias que nos estamos comprando casi casi a lo loco vale os voy a dar unos cuantos datos y cómo voy a decorar yo mi portal mi portal de casa porque bueno también estamos en unas fechas navideñas y sé que si lo público más adelante pues seguramente vais a estar muchos de vacaciones no vais a ver el vídeo así que aprovecho y os felicito el vídeo saldrá el 18 calculo así que quedáis felicitados y bueno vamos a ver cómo decorar un portal de casa reutilizando la mayor porquería de adornos que tengo en casa de años imperecederos la cinta de navidad que te regaló tu prima mariconchi aquellas campanitas doradas que tu madre compró un día porque dijo que estaban muy baratas pero lo vamos a hacer utilizando poinsettias vale voy a utilizar unas poinsettias voy a utilizar un ciclamen y bueno pues vamos a hacer algún arreglito para bueno y de paso que os felicito las navidades pues mira os sugiero que utilicéis poinsettias como ésta que la verdad son preciosas para utilizarlas en vuestra decoración navideña vale porque merece muchísimo la pena reutilizar plantas no sólo para ponerlas en una esquina integrarlas en la decoración navideña porque encima lo haréis más sostenible vale así que acompañar me venga no sé cómo va a salir este vídeo es un poquito así hecho a presa y corriendo bueno qué vamos a hacer pues vamos a decorar la entrada de mi casa vale porque mi madre cuando viene a visitarme siempre le gusta que esté decorado entonces yo lo que voy a hacer es poner unas poinsettias aquí en los primeros escalones así para decorar con una forma muy barata y reutilizando adornos muy antiguos toda esta parte que está así como un poquito lóbrega vale veis el eco y seguramente grabar aquí son auténticos perpento pero bueno para que veas que esto hay que decorarlo pues bueno también os lo enseño así bienvenidos a mi casa como os vengo diciendo desde la semana pasada me he vuelto loco con las poinsettias y he tenido la suerte de que le he dado un poco de pena a planeta huerto y planeta huerto ha querido colaborar con el canal y me ha mandado un par de poinsettias y me ha ofrecido un descuento que os voy a dejar aquí que se llama 20 metros navidad para que quien quiera compre en la web de planeta huerto punto es en la sección de huerto eco en la sección de flores de navidad en la sección de herramientas en la sección de supermercado ecológico o en la sección de juguetería sostenible cero waste vale podéis comprar lo que queráis y en el momento en el formalizar la compra si ponéis 20 metros navidad tendréis automáticamente un 10 por ciento de descuento te lo dejo por aquí 20 metros navidad así que otra felicitación más a modo descuentito que oye que si vas a comprar en esa web pues bueno pues te vale para ahorrarte unos duritos que sabes que en navidad siempre tenemos muchos gastos me quedó una duda la semana pasada con el tema de lo de la calefacción y las poinsettias porque mucho me estáis preguntando que hay en zonas de vuestra casa que aunque no tengáis calefacción la calefacción central de la propia vivienda del propio edificio también tiene unas condiciones de mucho calor y si queréis decorar con poinsettias esa zona os vais a ver obligados a protegerlas vale no sólo con el riego vale con el riego os voy a enseñar ahora cómo hay que regarlas sino que a mayores hay que darles una pulverización de agua porque si están muy cerca de la calefacción podéis tener problemas la forma de pulverizar les agua es muy sencilla os enseño ahora simplemente imagínate que tienes la poinsettia pues con un pulverizador le darías una pulverizada vale así solo para humedecer las hojas haces esto y ya te aguantaría con humedad para tenerla cerca de la calefacción no hay que pulverizar la más porque mucha humedad le puede hacer daño pero esta es suficiente cualquier pulverizador con gota finita ya te serviría ah 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 antes de terminar os quiero decir una cosa las dudas que tenéis de cómo se riegan las poinsettias lo que tenéis que hacer es lo siguiente tenéis que sumergirlas en una especie de tina o en cubo o en el fregadero hubo alguien que no me entendió esta palabra y el riego por capilaridad significa en lugar de mojar las hojas y de mojar los tallos y la parte de arriba el agua entra desde abajo y va empapando el pan de raíces de abajo arriba una vez que tenéis hecho esto lo que tenéis que hacer es dejarla escurrir en el fregadero vale como os estoy enseñando aquí y dicho esto vamos terminando ya bueno pese ya lo ves yo la verdad soy un desastre nunca decoró yo la navidad siempre la decoraba a otro este año no me queda más remedio que hacerlo yo pero bueno os invito que utilicéis plantas de invierno como ciclámenes que son muy bonitos también y combina genial con las poinsettias vale utilizar poinsettias tenéis muchísimos colores recordad el descuento del 10% en planeta huerto porque tiene una sección con un poinsettias de muchísimos colores no sólo de la roja y son preciosas y nada yo voy a seguir dando pena poniendo decoración navideña porque ya ves se me da fatal no se me da nada bien hacer estas manualidades pero bueno quería aprovechar para desearos unas felices navidades todavía no sé si voy a sacar un vídeo en esta época navideña posiblemente si igual hago un vídeo resumen de todo lo que fue el año 2019 que fue una pasada vale y gracias por haberme acompañado con él feliz navidad a todos pasarlo muy bien y nada voy a poner el adorno de imitación hortera de acebo que compró mi madre hace 15 años en la puerta y nada paisiños nos vemos en el siguiente vídeo y así así queda inaugurado el portal más sortera de vigo en el siguiente vídeo y